Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y yo sé, yo sé, ya había dicho que no íbamos a continuar con el cuerpo esculpido y efectivamente así va a ser. No vamos a hacer nada en cuanto a esculpido, ya esto está finalizado. Solamente quiero mostrarles algo que considero importante, que considero bastante útil y que puede ser una ayuda enorme cuando no estamos ya dispuestos a seguir añadiendo geometría, cuando digamos que estamos ya satisfechos de cierta forma con el esculpido que hemos hecho, pero que queremos darle cierto cambio a nuestro cuerpo, específicamente a nuestra cara. Bueno, lo que vamos a aprender ahora, lo vamos a ver a nivel cara, lo cual significa de que va a ser, va a ser algo cortito, espero, espero. Y antes de empezar, quiero saludar a Axel Michel, supongo que así se pronuncia, Caro, aquí lo tengo anotado, Axel Michel Caro, que me dejó ahí en uno de los videos del canal, salúdame. Así que, Ángel Michel Caro, saludos. Hecho, cumplido estamos. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Estamos hablando de uno, de algo que es muy poco utilizado, pero que es de... así muy, muy, pero que muy útil. Vamos a utilizar un latís. Esto es Shift A, añadimos acá donde dice latís, ¿vea? Y podemos ir, por supuesto, acá, a esta parte de acá, a este, como usted verá, se nos forma prácticamente, se nos crea un nuevo ícono. Voy a subirlo hasta la cabeza porque es ahí donde nos interesa tenerlo. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, un poquito, no mucho, simplemente para que abarque, digamos, las partes que nos interesa modificar. Entiéndase la cabeza. Ahora, si usted ve, pues, prácticamente un cubo como un corriente silvestre, pero podemos agregarle divisiones, vea. Vamos a agregarle 2 en U, 2 en V y 2 en W. Vea. Ahora, pues, parece, de cierta forma, si lo quiere comparar con algo, a un cubo de Robic. ¿Puede usted aumentar la cantidad de divisiones? Claro que puede. Pero, de momento, con estos, con este cubo 3x3x3 me basta. Me doy cuenta de que me hace falta aquí arriba, así que, SZ. Vamos a hacer un poquito más grande. Y lo dejamos exactamente ahí en donde está. Bien. Ahora, con esto no hacemos nada, ¿de acuerdo? Porque de lo que se trata es, precisamente, de que nuestro mesh, nuestro objeto, nuestro cuerpo, en este caso, pueda, o sea, factible de modificación. Ahora, antes que cualquier otra cosa, vamos a hacer, vamos a añadir un decimate. Vamos a ponerle un punto uno, una vez más. Vamos a esperar a que haga efecto, digamos, la parte esta del decimate, porque tenemos ya bastante, bastante, bastantes caras hecho. Lo aplicamos. Y una vez que esté aplicado, ahora sí creo yo que ya es mucho más factible. Digo, ¿por qué primero el decimate? Porque así ya vamos a trabajar la cara tal y como va a quedar. No vamos a tener que modificar absolutamente más nada. SZ, porque la nariz estaba como que afuera de los linderos. Vamos a hacerlo un poquito para acá. Ahí. Simplemente para que cubra toda nuestra cara. Ahora, le decía, a nuestro cuerpo, a nuestro objeto, a nuestro cuerpo esculpido, vamos a agregarle un modificador de látiz. Este que tenemos acá. Vea. Y, ¿qué es lo que nos interesa? Pues, obviamente, el látiz. De acuerdo. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Una vez que yo, como ya estoy, ya lo tengo aplicado el modificador, cuando yo vaya al modo de edición con Tab, ahí, vea lo que puedo hacer. Digamos, estos dos acá. Los voy a subir y vea lo que hace el rostro. El rostro, como tiene aplicado el modificador de látiz, aplica a esas modificaciones. Así que, por ejemplo, si yo quisiera hacer mi rostro más delgado de esta parte de acá, basta con que yo haga SX, como que seleccione todos estos, todos estos vértices del látiz y haga SX. Que lo quiero hacer tal vez un poquito más, con un poquito más de mandíbula. Selecciono. No hace falta que seleccione este de atrás. De hecho, posiblemente tampoco estos dos de en medio. Así que SX y vea. Ahora, si usted se da cuenta, también se modifica la parte de abajo. Eso es simple y sencillamente porque como el látiz está aplicado sobre todo el objeto, no solo sobre la cabeza. Si usted quiere aplicarlo solo sobre la cabeza, pues le tocaría como que irse al modo de edición del objeto, separar la cabeza y luego, luego, ya hacerle las modificaciones para que no afecten el cuerpo. SX, estas dos de acá. Vea. Así ya, digamos que afectamos un poquito menos a la parte de abajo. Le hacemos esto y como que nos ha quedado muy cabezón, ¿cierto? Entonces, pues basta con hacer esto. Podemos aplicar la letra C, que si usted se recuerda, pues es para hacer como un pintado de vértices a utilizar. SX y vea. Se reduce la cabeza de arriba. Reducimos la cabeza en medio, pues claro. De la parte de en medio, quiero decir. SX y vea. Vea cómo va cambiando extremadamente el mesh, el objeto. Un poquito más ancha la mandíbula. Que lo queremos hacer un poquito más narizón, digamos. Pues seleccionamos estos dos. Hacemos hacia afuera. Y tal vez un poquito hacia arriba, para darle un poquito de respingada al nariz. En realidad ya de por sí estaba narizón, pero, eh, ¿qué más da? Ahora, ¿podemos hacer una afectación general? Claro. Nos vamos al modo de objeto. Perdón. Seleccionamos todos los módulos. ¿Qué dije? Módulos. Todos los vértices. Y hacemos S. Y vea. Hacer mega cabezón. Vea. Obviamente eso no es lo que nos interesa. Así que nos salimos de ahí. Ok. Así que, en términos generales, eso es precisamente lo que le quería mostrar. No hay mucho más que le quisiera mostrar el día de hoy. La otra semana vamos a seguir hablando de este cuerpo que tenemos acá. Pero le vamos a hacer pelo. No le vamos a dejar pelón. ¿Sí? No le vamos a dejar calvo. Le vamos a hacer pelo, pero eso será la otra semana. Por el momento, de momento, esto es todo lo que yo le quería mostrar. Vea. Vamos a hacer un poquito hacia arriba y un poquito hacia afuera. Solo para hacer la cara un poquito más gorda. Ahora, una vez. Vea lo que sucede en términos, digamos, si aplicamos todo el objeto. Ve. Apuesto a que más de alguna idea se le está ocurriendo. ¿Cierto? Bueno, lo dejamos ahí, exactamente donde está. Y por supuesto, pues, para que esto surta efecto, no hay más que aplicar el látex. Y ahora, pues, puedo moverlo a cualquier lado. Y ya no afecta a mi objeto. Podemos deshacernos por completo del látex. Y, por supuesto, quedan todas las modificaciones hechas. Vea. Nariz respingona, un poquito más ancha la quijada, así como que más masculina. Pudimos haber, por ejemplo, sacado la quijada hacia afuera para que todavía más masculino. Pero, vamos, capta usted la idea. ¿Cierto? Ya a estas alturas vamos a ponerle un nombre distinto. Control-Shift-S. Esculpido. Y le vamos a poner látex. Solamente para diferenciarlo. Y obviamente esto va a ser mucho más pequeño. Control-Shift-S Sol para que vea. De 56.1 megas que teníamos la semana pasada, hoy 6.14. Y ya podemos decir que está bien. Por supuesto que si lo ponemos flat, vamos a ver las imperfecciones que le ha dejado el decimado. Pero como lo vamos a dejar en smooth, claro está, claro está, pues, obviamente ya la cosa cambia. Hay que tener mucho cuidado. Eso sí, vea, por ejemplo, los ojos han quedado salidos de las cuencas porque, si usted se recuerda, hicimos más delgada esta parte. Así que podemos irnos al modo de visión en cada ojo. Bueno, este tiene un mirror, así que no importa. Lo hacemos hacia adentro. Un poquito hacia arriba. Y voilà. Vea. Ahora sí, vamos a Shift-Z solo para ver cómo queda. Ya ha cambiado un poco. De hecho, se mira más malote, ¿cierto? Así que, pues nada, damas y caballeros. Eso es todo lo que le quería comentar para el día de hoy. La otra semana, como le repito, vemos la parte del pelo. Shift-Z para poner el centro al centro. Y una vez terminemos con el pelo, ahora sí podemos dar por finalizado el trabajo con este cuerpo, al menos de momento. Posiblemente más adelante, hagamos lo que se conoce como un retopologizado, para luego aplicarle los huesos. Pero eso, repito, más adelante. Si usted es la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Si le ha gustado, pues nada, quédese. Suscribase. Es totalmente gratis. Si le ha gustado bastante y cree que le puede servir a alguien más, pues nada, dele like y compártalo, por favor, porque eso garantiza que el conocimiento se vaya haciendo cada vez más universal. También, si se quiere convertir en mi bien factor, pues no tiene más que irse a la dirección de Patreon, que aparece o bien al principio o bien al final de este video, en donde agradezco infinitamente a las personas que ya son mis benefactores. Así que, sin más que decir al respecto, damas y caballeros, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.